Mi nombre es Alejandro Iramain, represento el inmobiliario Urban Network, una de las comercializadoras junto con lo KIF, el es Matías Lozada, que está representando al otro inmobiliario KIF, que está ubicado en la zona sur, nosotros en Capital, y estamos comercializando este emprendimiento que se desarrolla a 34 kilómetros de acá de Capital, por el acceso sur, sobre la Ruta 2, es un emprendimiento que ofrece principalmente dos conceptos habitacionales, por un lado lotes de entre 600 y 700 metros, son aproximadamente 400 lotes, y por otro lado un área de condominios a la vuelta de un lago natural, los dos conceptos están diferenciados, pero a la vez tienen una oferta de servicios que ofrece lugar, por un lado vas a tener un condotel, oficinas para la gente que viva en la zona y necesite desarrollar su profesión en la zona, locales gastronómicos, un centro comercial con un supermercado de envergadura. Digamos, el emprendimiento además de ofrecer conceptos habitacionales, lo que también pretende es ofrecer servicios para el emprendimiento en sí y para los barrios que están en la zona, que en los últimos 10, 15 años han tenido un crecimiento demográfico puntualmente sobre el corredor de la autopista entre la rotonda Hudson y la rotonda Gutiérrez, que hace emergente la necesidad de que presten otro servicio. El barrio, todo lo que es el conjunto del barrio se desarrolla en 70 hectáreas, tenés 410 lotes entre 600 y 700 metros cuadrados, y lo que son los servicios amenities, propiamente dicho, tenés el famoso clubhouse, donde ahí se concentra la actividad social, un poco administrativa del barrio en lo que es la parte deportiva, 4 canchas de tenis, 2 de fútbol, un sector de rugby, y en una segunda instancia la idea es proyectar un polideportivo para que también tengan una propuesta más amplia en lo que es la parte deportiva. ¡Gracias!